Si quiere emigrar o no tiene visa, ha pensado en Panamá. El país centroamericano recibe a los colombianos con los brazos abiertos gracias a las facilidades que brinda para poder visitarlo. Para entrar al país inicialmente solo se necesita de pasaporte, tener un motivo de viaje y declarar en la aduana si decide venir como turista. Pero si su idea es emigrar a este destino, tenga en cuenta que la inversión puede ser un gran camino para obtener la residencia. Panamá ofrece una variedad de categorías migratorias que permitirá al ciudadano colombiano establecerse e invertir en Panamá. Todo va a depender del tipo de inversión que quiera realizar. Puede ser a través de la compra de un bien inmueble o la perdura a un plazo fijo. Dependiendo del monto de la inversión, puede acceder a la residencia permanente por una vía más rápida. En el país canalero se puede acceder a tres tipos de visa para vivir en el país. La no residente, residente temporal y la residente permanente. Este proceso tendrá el acompañamiento del consulado de Panamá en Colombia. Si su deseo es la residencia permanente puede lograrla más rápido en calidad de inversor calificado, el monto mínimo es 300 mil dólares. El proceso demora aproximadamente 30 días y no es necesario vivir en el país. Lo importante es que Panamá es un país extremadamente receptivo a las inversiones extranjeras. En el caso particular de Colombia no tenemos ningún tipo de restricción. Puede invertir ya sea a título personal o a través de un vehículo corporativo, una sociedad que puede ser colombiana, panameña o de cualquier otro país. Si su deseo futuro es la migración, definitivamente Panamá es una gran opción. Da todas las garantías, está cerca y tiene una economía estable que potencia las inversiones. ¿Qué opinas? Te leo en la cajita de comentarios.